Yo vengo de un valle hermoso A unas horas no más Donde se siembra la caña A mi rico guaspaí Hombres y mujeres Todos de buen vivir En el trabajo y deporte Nadie nos iguala Cocha linda laguna Bamba, pampa hermosa Cocha, bamba es mi tierra Es mi pasión, mi amor Ayer yo quise venir Ayer yo quise venir Pero la peña y los loros Se ha derrubado Ayer yo quise venir Ayer yo quise venir Pero la peña y los loros Se ha derrubado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué pena tengo, carajo Mi chotalita ya me ha pegado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué pena tengo, carajo Mi chotalita ya me ha pegado Así te canta Manuel Lucas ¿Para qué quieres más? Para qué quieres más ¿Dónde se ha pegado? ¿Dónde se siembra la caña? Mi rico guachpaín Son hombres y mujeres Todos de buen vivir En el trabajo y deporte Nadie nos iguala Cocha linda laguna Bamba, pampa hermosa Cocha, bamba es mi tierra Es mi pasión, mi amor Ayer yo no me ha pegado Ayer yo quise venir Ayer yo quise venir Pero la peña y los loros Se ha derrubado Ayer yo quise venir Ayer yo quise venir Pero la peña y los loros Se ha derrubado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué pena tengo, carajo Bichotanita ya me ha pegado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué pena tengo, carajo Bichotanita ya me ha pegado Mamita ¿Para qué quieres más? Arriba, Cocha, bamba Sota Caja, marca Otra vez Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.